Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, si alguna vez te has quejado por falta de tráfico, amigo mío, es que no sabes todas las posibilidades que tenemos de tráfico, tanto orgánico como pago. En este vídeo te voy a mostrar una panorámica general del poder que tiene el tráfico, tanto orgánico como de pago. Vamos a ver sin meternos a profundidad en muchas posibilidades que tienes para generar tráfico hacia tus ofertas, hacia tus servicios, hacia tus landings, hacia lo que tú quieras. El tráfico está ahí, simplemente tienes que cogerlo y llevarlo hacia donde tú lo necesitas. No te vayas, va a ser un vídeo bastante cortito, donde vas a ver una panorámica y vas a poder elegir el tipo de tráfico que necesitas para tu sitio. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Te voy a mostrar ahora mismo el mapa mental que uso yo personalmente y que tengo pegado en mi oficina para que todo mi equipo lo vea. Y cada que alguien me pregunta dónde consigo el tráfico, les señalo al pizarrón y ahí lo pueden ver. Se está actualizando constantemente, pero esto es lo que tenemos a día de hoy. Esta es una parte de lo que tengo ahora mismo, se llama soluciones sencillas para tráfico. Es un mapa mental, súper sencillo, nada que ver con los mapas que hay por ahí rodando, que son súper sofisticados. Está dividido en métodos de pago y métodos orgánicos. Y vamos a empezar directamente, no vamos a perder tiempo y vamos a ver los métodos de tráfico. Voy a empezar con los métodos de pago porque son sencillos y lo único que necesitas es dinero. Con dinero, tú puedes hacer tráfico de pago de diferentes maneras. Los más comunes, los PPC o bien pago por clic. Casi todas las casas grandotas, las que conocemos, grandes, trabajan con pago por clic. Tú les pagas por cada clic que hace la gente en el anuncio. ¿Cuáles son esas casas grandes? Es YouTube, Google, es decir, Google Ads, Facebook Ads y otras redes de tráfico que existen por ahí. Lo mismo que otras redes sociales. No son solamente estas las que pueden hacer tráfico. Existe TikTok, existe Pinterest Ads. Casi todas las redes sociales tienen su propia forma de hacer tráfico. Y todas ellas cobran por PPC, pago por clic. Tienes que tener tus cuentas de anunciante. Y una vez ya con la cuenta de anunciante, puedes hacer todo el tráfico que quieras. Hay otras redes que no son las más grandes y con ellas puedes hacer otro tipo de tráfico. CPM, que es coste por mil. Te cobran por cada mil impresiones. No te garantizan clics ni te garantizan ventas. Solo te garantizan que tu anuncio va a estar expuesto a mil por vez. Por eso se llama coste por mil. Luego tenemos POPs, Push y Native. El POPs, ya sabes que es cuando saltan esos anuncios como en las páginas que estamos visitando. El POPs son las suscripciones que te salen por aquí. Esas notificaciones de tienes mensaje, un regalo, tal. Eso es el POPs. Está en otras redes. Todavía ni Google, ni YouTube, ni Facebook lo tienen. Y por último el Native. El Native podía entrar en banners, pero no. Tiene su propia clasificación y es el nativo. Es este tipo de anuncios. Mira, me he metido a esta página que es 20 minutos. Veis, esto es un Native. Fíjate que es por Tabula. Tabula es una red de tráfico nativo. Y esto es un anuncio. Esto es otro anuncio. Esto es un anuncio. ¿Ves? Anuncios, anuncios, patrocinados, anuncios. Y esos son los tipos Native. Se camuflan con el entorno y tú crees que es una noticia, pero no es una noticia. Esos son los Native. Luego también tienes Esinas Advertising. Es una web donde la gente sube sus artículos. Y en los artículos tienes publicidad. Luego está eBay, que también puedes anunciarte. Hay foros de pago. Banner Ads. Las Banner Ads son estas. ¿Ves? Banner de Simio o de Simio, como le queráis llamar. Otro banner. Estos también son banners. Este es otro banner. Van saltando los banners. ¿Ves? Aquí otro banner. Ese son el tipo de banner que también son de pago. Luego están los clasificados. Todos los anuncios clasificados tienen la versión Free y la versión de pago. Evidentemente las de pago, pues tienen otro tipo de efectividad. Y por último tenemos los Pre-Release o Noticias de Prensa. Como ya sabes, la gente paga por poner sus noticias que van fuertemente vinculadas a sus productos en la prensa. En los medios nacionales, en los medios internacionales, medios locales. La gente paga por poner un anuncio que parece una noticia, pero no lo es. No confundir con el native. Eso es otra cosa completamente diferente. Y esos son los métodos de pago principales. Hay más. Seguro que hay más. Pero estos son los principales. Con lo que tú puedes hacer anuncios para todo tipo de ofertas. Para lo que tú quieras, con estas fuentes de tráfico tienes de sobra. Tú escrícela que es mejor para tu producto o servicio y ponlo en marcha. Y luego tenemos los métodos orgánicos. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis. Y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Estos son los de pago que hemos visto aquí arriba. Ya los dejé ahí arriba. Y vamos con los orgánicos. Los orgánicos son muchísimos. Hay un montón de orgánico. Orgánico no significa gratis. Cuidado, la gente sigue diciendo gratuitos. No señor, no son gratuitos. Pagas con algo más valioso que el dinero. Pagas con tiempo. La gente pensamos a veces que invertir nuestro tiempo no es pagar, pero sí es pagar. Por eso yo prefiero llamarle orgánico. Es más lento porque la efectividad es más pausada. Y vamos a empezar. Porque son muchísimos, como puedes ver. Comentarios en blogs. Hay algo que se llama blog hopping. Y el blog hopping es cuando un bloguero cita a otro bloguero dentro de su blog. Le pone en la parte vertical. Voy nuevamente aquí. Aunque este no es un blog. Cuando pone en la parte vertical, en esta. Visita el blog de fulanito de tal. Blog de fulanito de tal. Se citan blogs unos a otros. Eso es el blog hopping. Blog hop es una red. Hay más redes de blog hopping. Luego están las joint ventures. O alianzas estratégicas de negocios. Y esas son con programas de afiliados. Puedes construir relaciones. Hacer ad swaps. El ad swaps es los intercambios de listas. Yo, por ejemplo, que tengo una lista muy buena de correos electrónicos. Le digo a otra persona que tiene una lista de suscriptores. Le digo. Oye, pues qué te parece si yo pongo en la firma de mi lista. Tenemos aquí este artículo muy bueno. Visita el sitio de la hiperosi. Y le pongo ahí un enlace a su página de Optin. Cuando la gente se suscriba. Pues ella ya tiene mi lista de suscriptores. También con ella. Estamos compartiendo listas de suscriptores. Ese es un intercambio de listas. Y luego está en la integración de marketing. Está en los anglos. La tienen súper, súper estudiada. No te imaginas lo que es bonus. Bonus. Cuando tú compras un producto, normalmente te regalan un bonus. O dos o tres. Y esos bonus muchas veces no son del productor. Son de otros productores que te lo dan gratis siempre y cuando tú te suscribas a su lista. Tú tienes que contactar con algún productor y decirle. Oye, qué te parece si le regalo a tu lista cuando compren tu producto. Yo, de mi parte, les voy a regalar X cosa. Y si el productor dice, oye, pues sí, qué bien. Entre los dos están compartiendo una lista de compradores. Es Intervention Marketing. Luego está el marketing de artículos. Que bueno, ese lo puedes hacer en un montón de sitios. LinkedIn, Medium, Quora. Eso es el marketing de artículos. Tú vas subiendo tus artículos. Ahí le pones tus enlaces. Y el tráfico, tarde o temprano, va a llegar a tu sitio web. Luego viene el email marketing, que empieza con un squeeze page o una página de opt-in. Aquí tú le ofreces algo valioso gratis. Y dentro de ese squeeze, tú puedes tener un exit pop-up, un pop-up normal o un opt-in estático. Y aquí es cuando ellos se van. Dices, espera, no te vayas con las manos vacías. Y les das algo y ya se meten a tu lista. Luego tienes las páginas de ventas, que también puedes poner algo ahí. Las páginas de gracias. Atento porque esta es una lista de compradores. Y esta es súper, súper buena. Muy, muy lucrativa. Tienes autoresponders para email marketing, que pueden ser proveedores externos, como System, MailRelay, WebResponse y un montonazo más. O ponerlas en un servidor propio, con un gestor de mailing tipo Mautic, tipo MailWiz, ese tipo de scripts. Luego seguimos con blogging. Y el blogging es un blog, pili vulgar, donde tú pones tus posts regulares o haces posts de invitado. Esto es muy bueno. Yo hice posts de invitado recién cuando empecé mi carrera. Y me fue muy bien, porque mi lista subió súper rápido. Luego tienes vídeos. Vídeos es súper bueno, súper bueno. Y hay un montón de cosas. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. Es decir, otras redes sociales. Self-hosted. También hay quienes ponen sus vídeos en sus propias plataformas. De estas redes se encargan de hacer el marketing según sus algoritmos. Nosotros lo único que tenemos que tener cuidado es en caerle bien al algoritmo. Es nuestro trabajo. Luego está el social networking, que está súper de moda en Facebook. Un buen perfil con tus fanpages o con grupos. Casi todas las redes ahora tienen grupos. Antes no, pero ahora sí. SEO, el clásico de toda la vida, que lo puedes hacer con un plugin de SEO. Foros. También en los foros puedes encontrar tráfico. Pones posts valiosos. Y las firmas. En un foro lo que cuenta es la firma. Tú pones firma con el enlace a donde tú quieras. Y luego tus firmas de email normales, las que usas siempre desde tu ordenador, desde el smartphone o desde la tablet. Porque son diferentes tamaños y debes de tener cuidado con estas tres cosas. Yo te sugiero que no pongas el enlace a tus redes sociales. Pon algo que sea más valioso para ti. Luego sorteos. A mí particularmente me fue muy bien con sorteos. Los sigo haciendo actualmente con mis propios productos. Atento. No tienen que ser tus propios productos. Pueden ser también productos de terceros. Y si son míos, bueno, pues yo les puedo decir. Sorteo de, te creo tu embudo en System. Entra al sorteo que voy a crear un embudo. Y ya, la gente se suscribe. Y yo gano un montón de suscriptores. Se incrementa bastante el tráfico orgánico. Es un método orgánico bastante, bastante bueno y generoso. Y luego el marketing viral. El marketing viral puede ser con reportes gratuitos, que son completamente personalizables. Con plugins virales, como el ShareBard para WordPress. En Facebook, los Shares, los Links, los Comments, hacen viral un artículo. En Twitter, igual. Aquí me faltan ya más cosas de poner, como Instagram, Pinterest. Pero sobre todo Insta. Insta tiene un componente de viralidad súper bueno. Porque también tiene estas tres cosas, el Share, el Like y el Comment. Facebook o Instagram son bastante buenos. Y Twitter, con Tweet o Retweet, está al igual que Pinterest, que también puedes pinear, repinear o guardarte el pin. Como ves, hay muchas formas de hacer tráfico, tanto de pago como orgánico. Tú simplemente tienes que elegir cuál de ellos va a ser el elegido para tus ofertas, para tus productos, para tus servicios. Y empezar a trabajar bien enfocado para que puedas aumentar tus ingresos con estos tipos de tráfico. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Ya has visto que tienes muchísimo tráfico, tanto orgánico como de pago. Elige uno, céntrate en dominarlo y verás como todo el panorama de tu negocio cambia. Marketer, te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos!